Música Nosotros somos parte del Blubymasters, hacemos gráfica y gráfica en movimiento. Generalmente, bueno, estamos acostumbrados a trabajar con diferentes formatos y técnicas y soportes. Hacemos mucha animación, hacemos videos, hacemos diseño, estamos muy relacionados con el cine, pero también damos la gráfica en movimiento para ponerlos en otros soportes. La creación de los ritmos, a ver, ritmos hay en toda la naturaleza, pero la creación solo se le debe a la ciencia humana, y en eso creo que las artes que más lo reflejan, visuales, son la danza y la animación, porque la animación es también la creación del movimiento en sí. Entonces, en este taller vamos a incorporar la danza y la animación como los segmentos fundamentales para crear proyectos. Y intentamos quitarle a la animación lo riguroso que tiene, que generalmente controlas un mundo, como casi a la perfección, o tienes un mundo que puedes controlar demasiado al estar sobando la animación pase por pase, coloreándola, rayándola, además. Pero en este caso queremos abordarla un poco más como un mundo más de accidentes felices y dejando que la danza afecte a la animación. Entonces, por eso, amaránca. En su balladina va a involucrarse. Pero debes generar un sistema en el que sobre un soporte predimensional arquitectónico y con una persona y con luz puedes estar haciendo animación como directa con la luz pintando en vivo y haciendo que personas u objetos se muevan y entonces generando esta ilusión de movimiento directamente en vivo. Vamos a decirlo así. Viendo como resultados inmediatos. Pero creo que al final de hecho un taller y todo el proyecto está pensado establecer dinámicas de comunicación entre disciplinas, teniendo tal vez a la animación como un medio de vínculo exacto. Entonces, creo que es un taller que está abierto a mucha gente que igual tiene como estas ganas por entrarle al mundo, no solo de la animación, sino como bien hemos dicho durante todo este tiempo, de la ilusión del movimiento. ¡Gracias!